Prepara este camino para ellos, porque tienes grandes cosas preparadas para los dos. Para compartir, como dicen los hechos de los apóstoles, nosotros no podemos cañar lo que hemos visto y oído. Y vamos a abrir el Evangelio según San Juan, en capítulo 21, al final del cuarto Evangelio, del versículo 2 y el versículo 3. San Juan, capítulo 21, versículo de 2 al 3. Miren, vamos a adentrarnos en uno de los personajes más maravillosos que personalmente yo me identifico mucho con él. Unas pistas bien facilitas. Él era un pescador del pueblo de Benzaira. Eso ya dijo Pedro, muy bien. Vamos a mirar a Pedro. Y a través del estudio bíblico de San Pedro, Dios nos va a sanar a nosotros en tres niveles. La sanación que Jesús va a hacer hoy a todos nosotros es en tres niveles. Y va a ser la sanación del llamado, la sanación de los recuerdos y la sanación de la vocación. Y Jesús va a orar en tres diferentes momentos de sanidad en nuestras vidas. Así que les voy a pedir a los hermanos que están al lado, que cada uno va a entender el ministerio del código. Si por si acaso alguien empieza con ojos del chino y a todos decir sí, usted le dice amén. ¿No es cierto? Y le va a estar a usted a permitir que el sueño no le quite lo que Dios le quiere regalar. Miren, dice en los hechos de los apóstoles que había un joven llamado Eutico. Y dice que este joven llamado Eutico se subió al segundo piso donde Pablo comenzó la predicación. Pablo empezó a predicar de noche. Y dice que la enseñanza y la sanación del pan se fue hasta altas horas de la madrugada. Y Eutico estaba sentado en la ventana. Y dice que un momento Eutico se quedó dormido. ¿Y sabe qué pasó con Eutico? Se cayó dos pisos al suelo y se murió. No vaya a ser que usted se duerma aquí y despierte en el reino de los cielos. Hoy no vamos a estar con Eutico. Pataca y pataca. Escucho la palabra, pero estoy pensando en el fútbol. Estoy en la asamblea, pero estoy pensando en la enamorada. Estoy en el rumbo de oración, pero mi mente ya está en la salida. Así está Eutico. Él era un cristiano intermedio. Y lamentablemente los cristianos intermedios, tibios y medios, terminan por dormirse y morirse. ¿Usted quiere eso? Yo le digo, acá están despiertos, acá están los dauticos. ¿Quiere usted dormirse? No. Ya, muy bien. Entonces vamos a estar muy despiertos. Dice la palabra del Señor. Estaban reunidos Simón, Pedro, Tomás del Mellizo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón, Pedro les dijo, voy a pescar. Contestaron, vamos también nosotros contigo. Salieron, pues, subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Jesús. Estamos yendo aquí a un servidor totalmente enfermo. Un líder totalmente desubicado. Porque, ¿saben qué? Él estaba perdido en su dolor. No habían pasado más que unos quince días de lo que fue la pasión. A pesar que en este momento que nos relasta Juan, Jesús ya se había aparecido dos veces resucitado, Pedro seguía autocastigándose a sí mismo, con dolor, con angustia, con desesperación. Y él, en ese momento, tiene algo que está realmente y tiene en su corazón, lo que muchos sufrimos, la depresión. Y esa depresión les lleva a Pedro a lo que hacen, vean, estaba desubicado. Y un rato les dice, vámonos a pescar. Él era pescador. Toda la vida fue pescador, de oficio. Y en ese dolor que él tenía de haberle negado a su Señor, en ese dolor interno que él vivía, le traició, porque, ¿saben qué? La negación también es traición, ¿o no? Yo estoy con una amiga y de repente pasa por allá mi esposa. ¿Es esa tu esposa? No, 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 no es mi esposa. El negar, ¿acaso no es traicionar? Y Pedro negó en el amor, o sea, traicionó al amor. Tan fuerte fue la traición de Judas, como fue tan fuerte la traición al amor de Pedro. No hubo diferencia. Ambos traicionaron. Uno en el amor y el otro al maestro. Porque es bien duro la traición en la negación. ¿O le gustaría a usted a alguien que le ama, que le adora, que están tomados de la mano, tan contentos por acá y se desaparece el sultán y dice la chica, tal, eso está la mano. ¿Usted qué va a sentir? ¿Lindo? Mal, pues, qué feo. O sea, dirás que somos primos, ¿no? Dirás que somos primos. Ay, qué feo. Cuando nos hieren en el amor. Y así estaba Simón Pedro. Un líder enfermo tiene un problema. El líder enfermo arrastra a su comunidad. Mira, miren, vámonos a pescar. Y donde mueve la cabeza, se va al cuerpo. Atrás de él se fueron Tomás del Mellín, sonatán el decaná de Galilea, Juan y Santiago, los hijos de Cebedeo. Pero da algo. La Biblia es alaja. Dice que había otros dos discípulos sin nombre. ¿Sabe quién eran esos dos discípulos? Oiga, veinte, hermano. Por favor, diez sobre diez. Esos discípulos sin nombre, diga, soy yo. Díganme, soy yo. Coja el dedo. Hágale de lado. Y es usted, diga. Esos son los dos discípulos sin nombre. Cuando la Biblia no pone nombres de alguien, es porque los que están ahí, soy yo. Y el que se duerme al lado. Esos son los. Así que alícese porque en esa barca estamos nosotros. Un líder enfermo arrastra a la comunidad. Un líder enfermo, un líder desubicado, el resto del grupo oración le sigue a donde van. Y esto es lamentable. Porque al no tener un rumbo y al no saber qué hacer, es algo que sucede y pasa dentro de los grupos de la renovación carismática. Un líder desubicado se pone en ese momento a vivir una situación muy fuerte como la de Simón. Y es que en su desubicación, él empieza a dañar al resto del cuerpo. Porque el resto del cuerpo lo único que hace es querer seguir al líder. Y tenemos a veces servidores, líderes enfermos dentro de la renovación. Líderes que están llevando la barca, pero que las están llevando sin rumbo. A veces los grupos y comunidades de la renovación, porque ese es nuestro gremio, es más o menos como un bote. Donde todos tienen un remo. ¿Y sabe qué? Todos los que están en el bote sentados y tienen remo, hacen esto. Dale, dale, trampero a todo volumen. Y de repente el de al lado dice, oye, ya nos vamos. No sé, pero sí, remando. Porque cuando un líder, un servidor está en su ubicado, el resto parece que están trabajando, están haciendo, pero están ahí, dándose vueltas como los realitas. Ahí mismo, ahí mismo, ahí mismo. De esa manera, quiero que usted comprenda y repite una frase conmigo. Así, como está el grupo, está el servidor. Si tenemos un grupo que no ora, es un servidor ocioso en oración. Si tenemos un grupo de oración que no evangeliza, es porque el servidor no evangeliza. Si tenemos un grupo disminuido, es porque el servidor está con el fuego apagado. Si tenemos un grupo de oración que es totalmente devocional, pregúntenle al servidor lleno de devociones. Si tenemos un grupo de oración activo, fuerte, orante, tenemos un servidor fuerte, activo y orante. Si tenemos un grupo de oración carismático, es porque es un servidor carismático. Como es el grupo, es el servidor. Pero ¿saben qué? Como es el servidor, es la familia. Esas son las tres verdades divinas del Evangelio. Como es el grupo, es el servidor. Pero como es el servidor, es la familia. Ya lo dijo San Pablo a Timoteo, que no se ponga al frente del servicio, la casa de Dios, y que uno pone en orden su familia. Es que, hermanos, qué hermoso que es predicarle a Dios, qué hermoso estar en el grupo de oración, qué lindo es estar aquí entre nosotros, como Pedro en el Tabor. Hagamos tres chozas, quedémonos. Pero qué difícil es que es en la casa, pues. Qué difícil es con mis hijos. Qué difícil es con mi esposa, con mi esposo. Que ahí sí me conocen, pues. Que ahí saben cómo soy. Ahí no soy hermanito. Ahí no sonrío. Ahí sí saco yo los cueros del sol. Y ahí, en la casa, es donde tenemos que entender. Yo este testimonio les he dado, desde el comenzar a mis hermanos. Yo estoy aquí, fruto de la evangelización de mi mamá. Ella, cuando entró a la renovación, y el amor de Dios le tocó, así como a ustedes le está tocando, dice que ella era en su cuarto leyendo el Evangelio de San Juan. Y un momento cogió la Biblia a ella y párselo la Biblia. Y con lágrimas de los ojos digo, Jesús, yo quiero seguirte. Pero, ¿cómo puedo seguirte? Si primero le tomas a mi esposo y a mis cinco hijos. Y mi mamá, ese momento, el Espíritu Santo le hizo entender que la evangelización no estaba afuera, sino que antes de irse a evangelizar al Congo, a los negros de la África, primero tenía que usar con los negros de los hijos. Porque yo sí tenía un taparrabo a los 17 años. Vaya de reguambra que era yo. Real, lleno de problemas, borracho, ya tan adolescente, y lleno de vicios y cosas. Mi hermano mayor, mi hermano menor, era un desastre. Y entrar a la familia con el Evangelio, donde el esposo no era alcohólico, pero cuando llegaba a San Luis, el cumpleaños era fiesta nacional. Imagínense. Y los hijos estaban criando igualitos. Y ella decida entrar con el Evangelio a la casa, al hogar, a la parte más difícil. Y cree usted que yo quería algún oración. Cree yo que quería estar sentado aquí con algunos jóvenes que les felicito. ¿Yo qué caso quería estar? Yo me he escapado. Yo les veía que llegaban los hermanos con mi mamá. Y yo me salía por la ventana, con una soga, jugaba al fútbol toda la tarde. Una vez me dijo, Rubén, hoy vamos a hacer vigilia, quedaste. Le dije, bueno, esa noche me fui a bailar toda la noche, contar y no estar con los hermanos. Pero, como yo no quería ir al lupo de oración, mi mamá fue más inteligente. Llegó el lupo de oración a la casa. Así que de repente la casa se hizo de hermanitos, de padrecitos y de seminaristas. Yo ya comencé como que, como cuando caso, estoy de un ratón, comencé yo a quedarme en la esquina de la casa. Dios comenzó a trabajar en mí. ¿Y sabe qué? Casi tres años y medio de evangelización de mi mamá y de mis hermanos. Y estoy aquí parado por su evangelización. Y yo aprendí eso de ella. Y por eso es que ahora que yo estoy casado, yo junto con mi esposa trabajamos en la evangelización. Y aquí también están mis tres hijos adolescentes. Porque yo les he dicho algo a ellos. Yo no puedo estar aquí predicando si ustedes no están conmigo en el trabajo del Señor. Sería un mentiroso, era imposible hacer esto. porque lo más duro es en la casa. Y eso es donde tenemos que entender nosotros, donde va nuestra primera evangelización y donde van nuestras redes al hogar. Eso se trata la renovación carismática. Nosotros empezar evangelizando desde nuestro hogar. Entonces, yo allá, aquí, yo fui un grupo de oración. Veinticinco señores. El grupo a las cuatro de la tarde. Y dije, bueno, no son señoras. Orario ejecutivo, dije yo, ¿no? Muy bien. La predicación, todo lindo. Y al final, les dije, hermanas, les quiero felicitar. ¿Por qué hermanos? Porque ustedes, ¿qué tipo tienen el grupito? Veinticinco años, hermanito. Dios, ¿qué les felicito? Les dije. ¿Pero por qué? Porque veinticinco años, ustedes viudas, aquí les digo, solas. No, no, hermanito, ¿qué le pasa? Nosotros no somos ninguna viuda. Ahora, ¿cómo es eso? Explíqueme. Sí, lo que pasa es que el grupito, desde cuatro a seis, ¿por qué a las seis nos vamos corriendo a darles de comer a los gordos? Dice. Y entonces, de esa manera, pues, tenemos la operación a estas horas. Entonces, les dije, veinticinco años y no han agarrado a ningún pesgoso aquí. ¿Qué se han pasado haciendo? ¿Qué se han pasado haciendo? ¿Acaso estos club de damas? Membresía. ¿Qué es esto, les digo? Entrada al cielo. Veinticinco años y ningún marido está aquí, ningún hijo, ningún nieto. Es asombroso. Porque nos pasamos ensinimados de nosotros mismos. Y en la casa no llevamos el amor, el poder del Espíritu Santo. no podemos, no podemos, porque eso es producto de un líder enfermo. Y Pedro estaba enfermo y arrastró así a la comunidad. Vamos todos a pescar. sigan. Estoy desubicado. Estoy desubicado y el resto atrás. Porque así es en la iglesia. Donde va la cabeza, donde va el servidor, va el cuerpo. Y lamentablemente, si es que fuera un servidor enfocado en la familia, le prometo, la familia y el grupo están evangelizados. Y eso es lo que yo entendí y entendí yo desde los diecinueve años que Dios ha llamado. Y ha sido siempre la evangelización hacia la familia. Entonces, mis hermanos, quedándonos en este momento del líder enfermo, en este prototipo de Pedro, nos dice la palabra en Juan que estamos desde uno del dos al tres, que esa noche para rematar, no pescaron nada. O sea, un desastre. Un desubicado, triste, con desesperación, con dolor en su corazón, con depresión. Todo el tiempo Pedro era suspirando, acordándose como le negó. Todo el tiempo él estaba con el peso, con el dolor. Oiga, ¿acaso eso no nos pasa a nosotros cuando metemos las patas? Oiga, qué difícil que superar una situación interna en la cual yo he hecho y eso se me explota en la cara cada rato. Y digo, y empiezo yo a culparme a mí mismo. ¿Y por qué dije eso? ¿Y por qué hice esto? ¿Y por qué serví? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Estoy todo el tiempo y no me deja en paz. Y así se mantenía este pescador que no pescó nada. Esa noche no pescó ni un resfriado, no pescó ni un whizzy-whizzy, no hizo nada. Toda la noche un pescador experimentado, un hombre que toda la vida estaba en las redes. Ese día no pescó nada. Nada. Como a veces nos pasa a nosotros nuestros grupos mandamos volantes de redes sociales e invitaciones. Aquí, ustedes son santos. Allá hay quito, mis hermanos. Vaya a ver los grupos, pero falta que se pongan de rodillas para que la gente entre al seminario y diga en el Espíritu. Empieza el seminario y entra un hermano. Ah, todos bienvenidos. ¿Y usted quién es? Soy de otra escritura de la parroquia. ¿Quién dice? Ah, usted está sacando solo gente de otros grupos. ¿Dónde está la gente nueva? No pescamos nada. ¿Y sabe qué? El pescador no va a pescar para no regresar con nada, pues. Porque eso pasa cuando hay líderes enfermos. Pero bueno, este sería el epitafio de San Pedro descansa en paz un hombre que queda ahí deprimido. Eso ya sabemos de memoria. Usted y yo hacemos todo lo mismo. Vamos a ver ahora sí la sanación. Disculparán, tanta introducción. Voy a empezar recién a predicar. No. Miren, vamos a empezar por la sanación del llamado de este hombre. Que no es Petro, él no es, es usted y soy él. Vamos a seguir los versículos del 5 al 8 del Evangelio según San Juan. Esta es la primera sanación, la sanación del llamado. Jesús les dijo, muchachos, ¿tienen algo que comer? Le contestaron, nada. Entonces, Jesús les preguntó, les dijo, echen la red a la derecha y encontrarán pesca. Echaron la red y no tenían fuerzas para recogerla por la gran cantidad de peces. Palabra del Señor. A suerte, para el Señor. Aquí, yo digo, Jesús es mañoso, mañoso, el Señor es medio mañoso, de verdad, ¿sabes por qué? Porque la forma que tiene Jesús para sanarle a la roca es haciendo todo un cuadro idéntico de cómo le llamó la primera vez. ¿Se acuerdan? La Pesca Mila Rosa fue idéntico. Pedro estaba en las redes, no había pescado nada, era de mañana, estaba mal genio, él estaba ahí, pues, todo él apresurado y Jesús le dijo, vamos, mar adentro a pescar, bota la ayuda a la derecha. Sacaron pesca abundante y Pedro se espantó, aléjate de mí, Señor. Pero ese fue su llamado, dijo, serás pescador de hombres. Y en este momento que él está totalmente perdido, perdido, su mente, su corazón, Jesús le hace recordar su llamado. Y aquí, mis hermanos, llega el punto. Nosotros hemos sido llamados por Jesús y ese llamado que él nos ha hecho a tu vida y a mi vida es un llamado eterno. es un llamado perpetuo y es una alianza que por más que nosotros deneguemos o por más grande que el pecado que podemos tener, su llamado siempre será intacto. Y nos está constantemente llamando una y otra vez y le replica a Pedro pero le hace auténtico a su primer llamamiento. Yo le pido en este momento a los que estén aquí, en su mente recuerde cómo fue usted la primera vez llamado a la vida de Dios. Recuerde quién le invitó. A ver, piense, vuelva en su mente quién fue la persona que le trajo. Ahora, recuerde cuando usted recibió la efusión del Espíritu Santo, cuando su vida se hizo en un antes y en un después, una manifestación poderosa de Pentecostés. ¿Usted vivió eso? Sí. Pues, uno, dos, tres, ¿qué? Gloria a Dios, tres convertidos. ¿Vivió eso? Sí. Sí, ¿verdad? Lo vivió porque es algo que marca la vida. Y habló recuerdo, fue un agosto de mil novecientos noventa y seis del dieciséis de agosto, desde las dos hasta las once de la noche. Fue increíble noche de Pentecostés. Les conversé recién eso aquí que estuve con todos los hermanos. Dios vino a mi vida de la forma en que me partió la vida en dos. Le pregunto a usted, ¿lo recuerda? Sí. Sí, gloria a Dios. Como también usted recuerda el primer beso, ¿lo recuerda? Sí. Ahí se me hicieron jijijí, ¿no? ¿Recuerda el primer beso? Sí, recuerda. Hay cosas que no se olvidan, ¿no es cierto? ¿Recuerda el primer beso de su esposo o de su esposa? Sí. Sí lo recuerda eso. Hay cosas que uno no puede olvidarse, son imposibles olvidarse. Y le voy a decir algo que le quede, hermano, aquí, grabado. Cuando Dios quiere sanarte eternamente, no es que te va a borrar los recuerdos. ay, Señor, sáname que me olvide de esto. No, no, ofrece, no, te perdono, pero no olvido. Eso tampoco es. ¿Qué es esa sanación de los recuerdos que Jesús quiere darnos? Recuerden, la sanación interior es recordar pero sin dolor. Eso es ser sanado interiormente. A ver, dígalo conmigo, es recordar pero sin dolor. Es que esa sí es la parte más complicada y más difícil. Porque usted piense, una música, una balada, ¿a dónde le lleva la mente? A esa noche, ¿no? Romántica. Esa balada. o usted está tranquilo y de repente un aroma, hijo, un perfume y le llevó, hermanos, a ese lugar que no quería acordarse porque así estamos diseñados. Y de repente usted está tranquilamente en su carro, en el bus y hasta usted subía según usted solucionado y pasa justo por ese parque, justo por esa calle. En algunos casos pasan suspirables, pero en otros casos como el mío que fue, usted pasa ahí devolviéndose las tripas con hijas y se acuerda. ¿Y saben qué pasa cuando nuestra mente vuelve a ese sitio? Como dos piedras, como un piñón que está en la máquina sin aceite está triturándose y usted vuelve una y otra y otra ahí mismo las mentes que hacían como disco rayado. Usted está piensa y piensa y piensa y piensa en lo que le hicieron y en lo que usted hizo, en lo que accedió, en el dolor, en la vergüenza, en todo, porque no es que de un barazo viene Dios y dice, ya me olvidé, estoy sanado, gloria a Dios, no recuerdo nada. Dios no actúa así, Dios no actúa de esa manera. Y va a decir algo en la sanación interior, tampoco el Señor actúa como hada madrina de Pinocho, un día de cartón y el otro día de verdad. Dios no es mago ni hada madrina, Él actúa en nosotros en procesos claros y constantes, firmes y nosotros no tenemos que estar buscando sólo el milagro, sino al Dios de los milagros, no sólo la sanidad, sino al Dios de la sanidad y es el que hoy como a Pedro te vuelve a llamar, no importa los años que te has ido, no importa lo que has pecado, no importa cómo te has topezado, lo que importa es que aquí estás. Cuando llegó el hijo prodigó, padre, perdóname el pecado a contraerse de ti. El padre, a ver, ya, estás aquí, sácame la lista de lo que gastaste de la plata. ¿Cuántos chanchos cuidaste? ¿Cuántas algarrobas te comiste de los puercos? ¿Le preguntó el padre eso? No. ¿Qué hizo el padre? Abrazó. Se lanzó a abrazar. No le preguntó, en una coma y lo que desperdició el dinero, ni con lo que, todo lo que él hizo como libertín. Solo le abrazó. ¿Pero qué es lo que el hijo necesitaba? ¿Saben qué? ¿Saben qué es lo que estaba el hijo? Dice la palabra que él recapacitó, volvió en él mismo y dijo, volveré a la casa de mi madre, porque la decisión va a ser solo mía. Oigan, Dios es todo, pero él es padre y no es paternalista. Y nosotros creemos que Dios es paternalista. Oigan, y eso es, Dios es papá, no es abuelo. Los abuelos ¿saben qué hacen? Chochean con los nietos, los nietitos, no, ¿qué hace el papá? Papá tiene autoridad con los, siéntate, párate, habla, haz, porque el papá es el que educa, pues oigan, y Dios es padre y educa y como padre corrige y ama, ¿saben por qué? Porque el hijo menor estaba entre los chanchos y no fue el papá. Ay, mi hijito que está aquí con los chanchos, jovencito, venga, está aquí con el labo, venga, eso hace usted y yo con nuestros hijos que les malcriamos, eso hace usted y yo como servidores con los que se van o son revoltosos de los grupos, pero el padre, el padre estaba siempre en la puerta esperando porque tenía que volver era el hijo y esa es la decisión que lo cambia y lo marca todo porque el Dios de los imposibles tiene un pare y es cuando el hombre dice no, el hombre dice no y ahí se queda el plan divino mis hermanos, aunque venga la Virgen María, los doce apóstoles, los santos, los arcángeles y usted dice no, no quiero, no puedo, no doy, ahí se acabó mi hermano, Dios es un caballero en su vida y le respeta y mientras usted no le abra la puerta de su vida de su corazón y no se deje sanar, Dios no puede hacer porque él sí es un caballero pero hay otro que ese es ese sinvergüenza y ese se mete por las endijas y por todas partes él sí es un ladón y que Dios le reprenda y le lleva a sus pies pero tú tienes la decisión y tú tienes las llaves Jesús le llama otra vez a Pedro le vuelve a llamar como a ti hoy Dios te vuelve a llamar como a mí me vuelve a llamar porque el llamado no fue hace ni 10, 15, 20 o 30 años el llamado es hoy porque ¿saben qué? con Jesús es una relación personal usted no vive de la muchita de ayer usted no vive del beso de ayer cuando alguien está enamorado ¿qué quiere? ¿qué quiere un joven? todos los días pues no es cierto todos no se me haga el santo todos los días quiero estar con la chica pues o no sí pues todo y nada de amor de computadora de Facebook de Whatsapp de fotito tienes la foto en mi celular eso no sirve ¿qué quiere usted? diga, diga quiero el beso quiero la compañía y con Jesús es lo mismo Él es una relación por eso tenemos que pasar de sólo conocer de Jesús para conocerle a Jesús son dos cosas diferentes no basta sólo con conocer de Jesús hay que conocerle a Jesús y en ese llamado pensemos en el primer amor el primer amor es lo que lo marca todo en la vida de fe y Jesús estaba sanando al apóstol en su primer amor es que el primer amor es lo que marca es que tanto nos enamoramos que hasta nos casamos pues no es cierto llegó un punto en que dije yo no puedo seguir en mi vida si no es con esta persona a mí eso me pasó a mí dije yo no no puedo seguir si no es con mi esposa si ella no es mi esposa no es nadie de verdad porque ese es el amor que te lleva y te arranca y con Jesús es igual el primer amor que nos lleva que nos arranca que nos conmueve nos mueve nos sacude y de tal manera decimos señor llévame hasta el fin del mundo aquí estoy yo y está bien porque esa es la emocionalidad primera que necesitamos pero a medida que pasa el tiempo como buen matrimonio que pasa el amor va madurando como el vino se va haciendo mejor usted no puede decir que después de 20 años es igual que cuando usted era de novio o después de 30 años porque ahora vivimos un amor más maduro pero estable definido el amor se transforma de solo un sentimiento a una decisión y usted dice hoy decido amarte a la pareja aunque no quiero aunque no me siento aunque estoy enfermo pero hoy decido amarte ¿sabe qué? con Jesús es igual tenemos que pasar del emocionalismo primero de la fe a la decisión de la emoción del evangelio ¿cómo es eso mi hermano? es que verá a veces algunos ustedes no mis hermanos se han dado por mí yo te hablo de los de Quito ellos ellos hacemos un evento como este lloraron nos abrazamos descanso en el espíritu maravilloso llega un hermano hermanos ¿y cuándo es el siguiente evento de estos? le digo verá este creo que cada seis meses ahí vuelvo me dice le digo bebé le digo ¿qué le parece? venga al otro semanal grupo oración y usted va a tener exactamente lo mismo no, no dice esto me gusta dice no el grupo no, no, no es que habemos gente que sufrimos de congresitis asambleitis retiritis aguditis solo eso me gusta vaya a ver ponemos seminario y en el espíritu como moscos sanación como moscos ¿sabe qué? pero ponemos gran jornada de formación y aparecen las tres identinas ¿cuáles son? las tres viejitas con tres dientes las fieles las de siempre y el resto naranjas porque tenemos que nosotros saber que el amor que al igual que el encuentro con Jesús es un camino de decisión o cree usted que mientras a Pablo le estaban ahí dándole los palazos él sentía bonito o cuando le estaban a los apóstoles en sus martirios sentían bonito ¿no? ¿y quién te dijo a ti que la vida cristiana es libre de problemas? ah no pues que estoy en el grupo oración es que estoy en el camino de Dios ya no tiene que llegarme ni el agua ni la luz ni el teléfono discúlpeme mi hermano llegará un poquito más santificado pero llega la carta va a llegar ¿por qué? porque Dios nos está llamando a un amor maduro pero ningún amor maduro sirve y entiéndalo si nosotros hemos perdido el amor primero verán dice en Apocalipsis capítulo 2 del versículo 2 al 4 les voy a leer rápidamente ustedes anoten Apocalipsis 2 o si puede rápidamente abrirle Apocalipsis 2 del 2 al 4 conozco tus obras tus dificultades y tu perseverancia sé que no puedes tolerar a los malos y que pusiste a prueba a los que se llaman a sí mismo apóstoles los hallaste mentirosos tampoco te falta la constancia y has sufrido por mi nombre sin desanimarte pero tengo algo contra tuya ya saben ustedes ¿verdad? y es que has perdido el amor del principio ¿verdad? y no se escandalizarán los nuevos y los diablos que están crecidos ya saben no se escandalizarán a Dios no le importa si eres súper apóstol si eres el más comprometido si es que tú estás de lunes a don hijo en la parroquia si te pegas 20 rosarios al día no le importa lo que le importa lo que le importa más es tu primer amor con él le voy a explicar para que entiendan lo que voy a decir el hermano Rubén dijo que no le hacemos de Rosario este eres una pareja un matrimonio el esposo tiene su esposa le tiene con la mejor la mejor casa le tiene la esposa con un tremendo carro a los hijos en las mejores instituciones no falta nada en la licenciadora y tiene todo al alcance a que buen marido que te conseguiste te ve lo pitazo pero es que el marido tiene un problemita tiene un amante y ya él está ya no ya no está enamorado de la esposa le pregunto si le da algo el carro la casa el coche el dinero si le da algo y él está con un amante si le da algo diga no diga no no sirve de nada pues para que tanta cosa pues si él está todas las noches con otra mujer eso pasa lo mismo en la vida con Dios aquí dice clarito conozco tus obras tus dificultades tu perseverancia veo que no toleras a los malos y hallaste mentirosos a los falsos apóstoles eres constante y sufres de mi nombre sin desanimarte pero si parece el prototipo de un cristiano sobresaliente pues oiga si o no dale aquí un diploma en la unidad o sea tenga usted diploma por ser super apóstol y abajo sin con las dificultades perseverante y aprueba de todo pero tiene un problemita el super apóstol ¿cuál es? has olvidado el amor del principio ¿de qué sirve nosotros de estar todos los días metidos en iglesia si olvidamos al que es el motivo de estar en la iglesia? ¿de qué sirve desgastarnos si nuestro corazón se ha entibiado? ¿de qué sirve estar yo muy piadoso si olvidé el amor primero? no sirve de nada y aquí nos dice Dios no digo yo no era hermano no era inventando unas cosas aquí dicen hermano yo tengo una sana costumbre con mi esposa este año cumplimos 20 años de matrimonio y fuimos 7 años enamorados ¿qué ves? te digo yo a veces vamos a estar casi 30 años desde que le conocí porque no pueden todos ellos que fuimos amigos imagínense y yo con ella tengo una una sana una sana digamos que eh tradición y es por lo mismo una vez al mes nos olvidamos de ya no son mis hijos guaguas de adolescentes de trabajo cuestiones pastorales todo dejamos de un lado ponemos pagamos teléfonos y aunque sea tomamos un café y como dos viejitos nos vamos a conversar del día en que nos enamoramos y ella me pregunta ¿y cómo te enamoraste? y yo le digo ah de esta manera y le digo ¿y tú que me viste? no te vi nada me dice yo a bueno le digo pero después sí a que bueno le digo también y comenzamos a recordar a recordar y a reírnos y ¿sabe qué pasa? nos volvemos a enamorar yo me vuelvo a enamorar y me acuerdo y todo y crece y me vuelvo a pensar de ese joven cuando me enamoré de ella a los 21 años hoy tengo 45 y eso hace que despierte mi corazón y el de ella porque eso es estar con Dios el primer amor lo marca todo y eso es lo que Jesús hizo con Pedro recuerda tu llamado recuerda tu primer amor recuerda el día que te llenaste y tú dijiste no hay más en mi vida que esto ese día en el que mi corazón latía tan fuerte si se acuerda yo si me acuerdo y me acuerdo tanto que hasta ganas de gritar de llorar me da porque tan grande es el amor de Dios que es un amor que no se termina un amor tan potente que nuestra vida transforma y yo no podía estar aquí parado si no hubiera experimentado ese amor y ese perdón sería un mentiroso y ese mensaje que voy a dar a ustedes Dios te llama nuevamente al primer amor no importa el tiempo que tú estés ya en tu caminar en la renovación el tiempo que seas líder los tropiezos que tengas Jesús te lo va a llamar pero eso sí y esto les digo a los servidores ya más maduros este cachito de mensaje para pasarle al segundo punto al tercero mejor dicho ya voy como que más del 60% de predica para los que están así como que no verán a los servidores Jesús nos da llamado ¿estamos claros en eso? sí yo no sé ustedes no los servidores de kit yo no sé que me andan estos hermanitos últimamente es que hermanitos Dios en esta en este voluntariado que el Señor nos ha llamado estamos dando nuestro tiempo en otras energías a ver a ver les digo ¿cómo? repita voluntariado ¿qué es eso de voluntariado? les digo aquí nosotros no estamos en un voluntariado ¿quién les dijo eso? bueno eso es allá no ya los del Youtube que ven después oigan me andan hablando que estamos en un voluntariado oigan discúlpeme pero aquel que ha sido llenado del poder del Espíritu Santo y que Jesús ha traído para él no está en un voluntariado porque sabe sabe el que está en un voluntariado ¿sabe qué es lo que hace? cae en la teología del Chapulín Colorado ¿sabe cuál que es? si lo hago dicen ¿verdad? vamos del grupo si lo hago ¿cómo estoy en un voluntariado? cuando tengo tiempo cuando me dan mi trabajo cuando me da permiso mi esposa porque si algunas hermanas son al principio es que no me da permiso mi marido después no me da permiso mis hijos y después ahora dicen es que no me dan permiso los nietos o sea al final nunca le dio permiso nadie es que no estamos en un voluntariado sino en un llamado y el llamado lo cambia todo Jesús me ha llamado y ahí sí mi hermano aunque esté discúlpeme con diarrea pero voy al grupo de oración aunque esté con problemas como dice la alabanza pero a Cristo no lo dejo porque estamos en un llamado y usted es un líder enfermo cuando usted se vuelve en un líder o en un servidor o un carismático de cumplimiento esa dijo coronita cumplimiento ¿por qué es la alabanza? porque el servidor me vea ¿para qué es la alabanza? es que porque si no vengo a la parroquia y curita se enoja y nos manda sacando y estamos aquí para que nos vean por eso vienes ¿para qué onda la asamblea? es que porque tenemos obligación del servicio para eso vienes mejor no vengas porque aquí venimos por amor y ese amor se llama Jesús y Él lo cambia todo amén denle un aplauso a Jesús y fuerte mi hermano Él lo cambia todo y por Él vale la pena viene a desgastarse en la Biblia a Jesús se le conoce como una palabra Él se llama el novio Él es el novio y Él está profundamente enamorado en términos nuestros moroches está camote de usted hermano que está así Jesús para este día Él se acicló la barba se puso su vestura así resplandeciente puso una mesa como esta lleno de dones de carisma de sanación porque eres el novio que espera el novio que ama el novio que está desesperadamente enamorado y nosotros como ustedes no otras mujeres se hacen las especiales no más le venga enamorado y más se ponen así no oiga no seamos así con el Señor Él está tan enamorado locamente enamorado respondámosle también nosotros a ese amor vamos a la segunda sanación vamos será el tres ya voy la segunda la sanación de los recuerdos y esta es este es el centro de la predicación y es así no quiero que usted pierda un detalle por lo cual proclamamos en San Juan capítulo veintiuno del versículo siete al versículo nueve San Juan veintiuno del siete al nueve el discípulo de Jesús al que Jesús amaba dijo a Simón Pedro es el Señor apenas Pedro oyó decir que era el Señor se puso la ropa pues estaba sin nada y se echó al agua los otros discípulos llegaron con la barca de hecho no estaban lejos a unos cien metros de la orilla al estaba en la red llena de peces al bajar a tierra encontraron fuego encendido pescado sobre las brasas y pan palabra del Señor vamos a entender y va a ser la palabra subliminal de este punto y van a ser las brasas díganlo conmigo las brasas quiero que ustedes esa palabra no se olvide y va a ser el punto el cimiento este momento pero para llegar a la duranza solo voy a topar dos cositas lo primero se ven a Pedro que loco no se viste para botarse al agua se dio cuenta se vistió y se botó al agua es que estaba loco el mamón estaba volado el coco estaba triste usted así cuando estaba triste no ha hecho locuras uno está perdido y ahí ve usted se pone todo el mejor la corbata para botarse al agua que loco que estaba Pedro y vean quiero que vea usted quien era este personaje dice que él nadó 100 metritos dice 100 metritos nadó oiga alguien de ustedes alguna vez ha nadado 100 metros en el mar imposible yo a los 5 metros estoy pediendo ayuda al rescatista de verdad y él se pega 100 metros es que era un hombre fuerte era imagínense para sacar las redes manualmente no es porque prendía el motor y sacaba la red unos brazos que tenía un tríceps como mi hijo sabe estudiar él me dice papá dices músculos no creo que te va a gustar le digo y entonces pero él tenía toda una musculatura un hombre fuerte como la pescadora un temperamento ese era pedo ya ese hombre era un macho alfa de pecho colorado como algunos que veo aquí así así era pedo y este hombre se pegó 100 metros ta 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 pues ya cuenta que loco el hombre yo así cuando leo digo que el físico de este pedrito no increíble el hombre pero va aquí en el punto aquí viene la super terapia de cuidados intensivos de Jesús pero si el señor es bandido él es tremendo verán lo que va a pasar pero para lo que va a pasar vamos a utilizar la biblia en un método interesante vamos a unir dos evangelios para entender lo que va a pasar el momento que Pedro sale nadando tenemos que entender la fusión de dos textos del evangelio tanto de Juan como de Lucas para el estudio usted anótenle Juan 18 18 si puede abrir ta 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 algunos son pero así en la biblia de una ta ta ábrale San Juan 18 18 un versículo voy a leer los dos y le explico la razón Juan 18 18 los sirvientes y los guardias tenían unas que palabras dije brasas encendidas y se calentaban pues hacía frío también Pedro estaba con ellos y se calentaba pongo corchientes y hablo del contexto de que está hablando está hablando del jueves santo el momento que llade a Jesús le cautelaron en Getsemaní y le llevaron al patio de Caifás Pedro estaba todo el tiempo escondido por detrás y los judíos tenían algo imagínense un pueblo levantado en el desierto las mañanas eran totalmente calurosas pero las noches extremadamente frías que hacían ellos para estas noches de juicios y cosas ponían un leño grandotote porque no había carbón como ahora un leño tipo 5 la tarde lo prendían y las horas de la madrugada empezando 10 11 12 hasta las 5 del leño gigante lo que quedaba era las brasas las brasas porque la ceniza se va en el viento pero quedaban las brasas con las mismas que usted hace el chinchulín las carnes usted no hace con el fuego la carne usted hace con el carbón encendido esas son las brasas para que usted comprenda lo que quedaba ahí entonces cuando Pedro llegó al patio donde estaba Jesús empezando la pasión y procesado Pedro dice en San Juan 18 18 que había unas brasas encendidas ahí ya porque ya era de noche el arresto de Getsemanilla fue en las horas de la noche y se calentaban del frío y Pedro también se puso en las brasas ahora nos vamos a San Lucas capítulo 22 versículo del 60 al 62 San Lucas así a otro evangelio San Lucas capítulo 22 del 60 al 62 amén y dice la palabra Pedro dijo hombre no sé de qué hablas en ese mismo momento mientras Pedro aún estaba hablando cantó un gallo entonces el Señor se volvió y miró a Pedro y Pedro se acordó de que el Señor le había dicho antes que el gallo cante me negarás tres veces y salió Pedro de allí llorando amargamente palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús vamos a unir los textos de estos dos de Juan y de Lucas y unos versículos de atrás que ojalá usted vea en su casa ya empezó este juicio injusto y como ya tenían que pasar la noche Jesús le ponen en el patio pero creo que usted dibuje todo esto en su mente estaba en el patio y lo único que le separaba a Pedro de Jesús eran las las dígalo las 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 brasas ya no el fuego ni las cenizas sino las brasas que nos dice en San Juan 18 18 más o menos unos 3-4 metros de separado Pedro de Jesús Jesús estaba ahí sentado y sucedió la noche las horas pasaban la negación no fue de un rato al otro fueron en diferentes momentos de las horas de los minutos que iban avanzando y mientras Pedro negaba una dos Jesús a ningún momento le alzaba a ver Jesús todo el tiempo estaba agachado y es en la tercera negación que dice que canta el gallo y el versículo 61 de Lucas Jesús se volvió y miró a Pedro y sabe que la mirada de Jesús le destrozó y le rompió a Pedro así a tres negros de distancia alzó y le miró fijamente ahora la mirada de Jesús no es que le dio con cara de asino como una vez con que ojo usted creció Jesús con ojos de olor dice ¿qué es usted? ¿con qué ojos? ahí está no ahí ves ahí ves pijín ¿no es cierto? tampoco ¿con ojos de iras? no ¿sabe con qué ojos le vio Jesús? con ojos de comprensión Pedro te entiendo te entiendo ¿alguna vez alguien la ha mirado con ojos de comprensión? nunca sí el papá y la mamá no la ha mirado así a usted cuando a pesar que ha hecho unas barrabasadas y le vuelven a amar y le vuelven a mirar y le vuelven a perdonar esos ojos le vio Jesús a Pedro y eso a Pedro le conmovió tanto en su corazón que no soportó y lloró amargamente vamos a vivir los días santos y quiero que esta cita usted se acuerde el jueves santo porque eso es el momento clave en la vida de Pedro y eso es lo que le destrozó la mirada de Jesús una mirada que no le juzgaba una mirada que no le condenaba una mirada que no le mandaba al infierno sino que le perdonaba en ese momento que le comprendía y que con su mirada le decía yo te entiendo entiendo tu debilidad entiendo tu angustia entiendo tu pequeñez entiendo que no me puedes todavía manifestar el amor porque es tu amor muy limitado te falta algo Pedro porque Pedro todavía no tenía el poder del Espíritu Santo hasta ese momento él estaba todavía desarmado por eso vaya y vea de todos los apóstoles cuando reciben Pentecostés Pedro se para ante tres mil y ya no tiene miedo y si usted tiene miedo y vergüenza y temor en su vida de proclamarle a Jesús es porque todavía nos falta Espíritu Santo en nuestras vidas solo él nos da la valentía el coraje la fuerza de no negarlo pero a pesar de que le negamos Jesús nos mira con compasión y nos mira sin juzgarnos y saben que nosotros sí le negamos y le negamos muchas veces con nuestros actos con nuestra forma de ser con nuestro antitestimonio lo negamos le negamos cada vez que nosotros salimos del grupo oración y en la casa no contamos a nadie de la familia lo que Dios ha hecho en mi vida ¿se acuerdan del demonio? quería seguirle a Jesús y digo Jesús no ve a tu casa y cuenta lo que el Señor ha hecho cuando usted llega a su familia y no es capaz de usted contar nada de lo que pasó usted está negando el amor de Jesús porque se está guardando para usted tanta misericordia y así ¿quién iba a estar? por eso es que Pedro estaba volado a la cabeza porque se fue loco a navegar porque se puso la ropa y salió a nadar estaba enfermo enfermísimo el hombre pero ahora uniendo esto y este discernimiento volvemos otra vez a San Juan 21 que estamos estudiando vamos a volver ¿qué pasó? Pedro estaba pegándose los 100 metros largos no y Pedro vean pero esperan por favor para los que saben que están medio dormidos pero todo está ahí póngase despierto y en ese momento Pedro sale todo él mojado era la madrugada y en ese momento que sale vean lo que dice el evangelio en San Juan 21 al bajar a tierra encontró fuego encendido a Jesús estaba enfrente y las brasas y el pan oigan no es un igualito del jueves santo otra vez Jesús replica lo mismo es bandido bandido Pedro vuelve a sentir mojado su ropa en la madrugada frío jueves santo tenía frío jueves santo separaba unas brasas de Jesús esta mañana de resurrección separan unas brasas de Jesús o me estoy inventando algo no no porque en esto consiste la sanación de los recuerdos de ti y de mi las brasas ahora que van a ser las brasas para nosotros y para Pedro para Pedro imagínense imagínense piensa cada vez que el apóstol iba a entrar a cualquier casa él iba a entrar y como en todas las casas ponían el fuego para calentar hervir y cocinar lo primero que Pedro iba a ver las brasas y que se iba a acordar la negación la mirada de Jesús y él ya no podía ser líder eso le estaba destrozando por dentro solo ve las brasas y Pedro lloraba pero sabe que pasa aquí en este momento él al momento de volver a ver las brasas después de este lugar Jesús perdón Pedro va a ver las brasas y si si va a recordar la negación pero también va a recordar la afirmación de amor porque en eso consiste la sanación interior en que vamos a seguir recordando las cosas del pasado la vida el dolor o el sufrimiento pero ahí está Jesús ya y él quiere el señor desea que en las brasas de tu vida él esté ahora sentado al frente tuyo para que cada vez que tú pienses en tus brasas personales en tus brasas personales tú ya no sientas dolor sino el perdón de Dios porque ¿saben qué? así funciona nuestra mente así somos usted usted va a recordar el pecado algo que usted cometió y ¿sabe qué es la braza? enseguida usted recuerda que ya se confesó y que Dios ya le perdonó ¿sabe cuántos pasos a nosotros nos separan del cielo? ¿sabe cuántos pasos ustedes separan del cielo? los pasos los cuales es la distancia al confesionario esos son los pasos que a mí me separan del cielo porque cada vez que yo voy al confesionario y le entrego al Señor ahí todo mi pecado ¿sabe qué pasa? pasa lo que dice en el texto de Isaías que coge todos nuestros pecados Dios y los bota al profundo del mar y se olvida de ellos el problema somos nosotros que no nos perdonamos y nos remordemos entonces yo tengo mi hermano que es menor conmigo a dos años yo tengo 45 tiene 42 42 tiene más de por ahí pero cuando éramos pequeños y estábamos en la escuela él tenía 7 yo tenía 8 años pasó esto se robó unas tizas de la escuela en nuestro tipo prehistórico eran tizas y me acuerdo que él se dio unas tizas para jugar y poner en el piso y hacer lo que se llamaba la rayuela y vamos a la casa y saben que pasó me dice oye este tengo unas tizas que traje y yo he hecho el de valores altos a los 8 años le digo que hiciste le botó las tizas de la mano las tizas le cae el suelo y estaba ahí como es el drenaje la tapa y le boto las tizas al drenaje no las tizas se pone a llorar y todo oiga 40 años y no me perdono de eso yo le he dicho a él me lo digo perdóname le he dicho ¿por qué te hice eso? le dije ahora me duele tanto en el corazón y él me dice es que yo te he perdonado creo que unas 20 veces ya perdóname te volvís me dijo un día porque esos son los recuerdos hemos hecho del recuerdo nuestro lugar y dirección que nos deje en las cartas los recuerdos hemos hecho el lugar donde vivimos y habitamos porque así está usted tiene ahora ya su esposo su esposa sus hijos su vida pero su mente sigue atrapada hace 10 o 15 años o 20 años sigue ahí y se sigue acordando muchos se siguen hasta deleitando en los recuerdos otros sintiendo vergüenza y asco en los recuerdos pero siguen ahí y no porque han pasado años y no porque tú seas más viejo y no porque ahora seas en otra condición no se han ido ellos están ahí y te dominan y te incitan y te quieren hacer volver a revolcarte en el mismo fango que te revolcaste ya porque esa es nuestra mente así nos lleva al pasado esas son nuestras brazas y Jesús quiere que tú no te quedes mirando las brazas quiere que te quedes te quedes mirándole a él frente a las brazas ¿creen que podamos hacer eso? amén ¿quién dijo amén? gloria a Dios mi hermano tenemos un sanado en el nombre de Jesús ¿usted quiere eso mi hermano? amén amén hermanos porque eso es la sanación así actúa Jesús de esa manera este es el Dios auténtico el de la Biblia no el que nos imaginamos él actúa de esta forma y si usted le pide al Señor sanación él actúa de esta manera no de otra porque es desde el mismo Jesús de ayer hoy y siempre y él actúa así y de esa manera quiere actuar en usted en su vida y en mi vida porque él ha actuado así en mi vida también yo ya andaba en la renovación como 5 o 6 años cantando remoliniando haciendo las manos todo feliz pero yo había salido de una relación tan destructiva de una relación tan tóxica donde yo fui manipulado utilizado basuriado hasta el punto de decir que yo quedé tirado en la calle como la última pulga aplastada de la avenida y para mí el odio como dice David mi odio era perfecto yo le odiaba con pasión y cada vez que si algo un momentito yo me recordaba pues salía todo el odio que yo tenía y pasaba por algún lado y me acordaba y le odiaba y veía una cosa y le odiaba y era un odio permanente y constante y como yo le odiaba ya años yo estaba tranquilo porque yo le odiaba a esta persona por todo lo que me hizo pero yo andaba yo saltando en la renovación y un día Jesús en la asamblea así como ustedes y era un joven me dijo justo me acuerdo un día de la eucaristía me dijo que señor de hoy no sales de aquí si no perdonas me acuerdo clarito me increpó el señor en mi corazón te dije no quiero perdonar le dije no quiero perdonar es que no quiero le dije es que no quería perdonar entonces Jesús me dijo perfecto y el Espíritu Santo hizo nacer en mí una oración miren y les voy a compartir si alguien de ustedes yo sé que ustedes son santos y que no odian a nadie pero tal vez a alguien le sirva y esta oración nació en mi corazón de ese momento y fue Jesús tú en la cruz has perdonado y me has perdonado entra hoy a mi corazón y que yo pueda perdonar a través de ti nació esa oración en ese momento y que pasó después no es que yo salí ahí no he perdonado ya no odio averigó todo no que pasó pasó el día a día me acordaba hijo yo comencé Jesús tú perdonaste en la cruz y me perdonaste hoy entra mi corazón y que yo perdone a través de ti y cada vez que me acordaba y cada vez que sentía la humillación porque me humillaron y fue fuerte y recordaba esos momentos todo el malgaste y todo el derroche que yo hice también todo el dolor hacia mí mismo yo oraba de esa manera y sabe que pasó pasaron los meses y llegó un momento en que comencé a recordar pero sin dolor comencé a acordarme y ya no me sentía humillado comencé a acordarme y ya no me dolía yo había sido sanado y cuando me sané de mi corazón totalmente fue cuando conocí a mi esposa porque yo no podía dar amor a alguien más porque yo estaba enfermo odiaba y Dios dijo ¿cómo puedes amar a alguien de por vida si tú estás cargado de una gran cadena en tu vida? el mayor beneficiado fui yo mismo así que quiero que diga conmigo la siguiente frase fuerte alza la mano así el perdón me sana ahora le doy una mano diga el perdón al de al lado te sana es dígale dígale fuerte el perdón te sana te sana está y ti como también el perdón me sana y te sana hermano porque el día que perdonas y Jesús te sana cambias de dirección al presente se acabó se acabó se acabó así que las brasas y terminamos con la última sanación la sanación de la vocación San Juan ¿están cansados? no yo sí que ni agua me ha dado San Juan capítulo 21 del 15 al 16 no me estoy molestando espérense me estoy molestando ahí está el agua ya sé estoy solo vacilando no más San Juan 21 del 15 al 17 San Juan 21 del 15 al 17 esta es la tercera sanación la sanación de la vocación y esta es maravillosa amén proclamamos la palabra de Dios cuando terminaron de comer Jesús dijo a Simón Pedro Simón hijo de Juan me amas más que estos contestó sí señor tú sabes que te quiero Jesús le dijo apacienta mis corderos le preguntó por segunda vez Simón hijo de Juan me amas Pedro volvió a contestar sí señor tú sabes que te quiero Jesús le dijo cuida mis ovejas insistió Jesús por tercera vez Simón Pedro hijo de Juan me quieres Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería y contestó señor tú lo sabes todo tú sabes que te quiero entonces Jesús le dijo apacienta mis ovejas palabra del señor vamos a discernir unos puntitos y vamos a hacer una oración con ustedes primero mis hermanos aquí vemos algo maravilloso que muchos ya lo saben para tres negaciones tres afirmaciones de amor eso es lo básico de este texto y ahí confirma el amor de Dios ahora nos vamos a las profundidades de la palabra que me encanta a mí primerito si usted empieza a ver aquí dice Jesús dijo a Simón Pedro ¿a quién le pregunta? a Simón Pedro ¿por qué este hombre vivía en una dualidad? vamos a entrar al significado de los nombres Simón para los judíos significaba caña quebradiza eso significa Simón y Pedro significa roca piedra inconmovible oiga entre la vara que se quiebra y la roca uy hay como que un abismo ¿no es cierto? ¿sabe por qué? porque cuando Jesús le llamó a Simón él entró al proceso de conversión de transformarse entre la caña quebradiza a la roca de su iglesia y es el proceso que Dios quiere hacer en tu vida primerito pero si usted mira la primera pregunta que le hace es a Simón a la caña quebradiza al hombre es que vea el evangelio señor yo te sé que de donde quiera tas negar en la barca eres tú si camina tata lu hundido Pedro ¿no es cierto? en Getsemaní tararás oreja afuera oiga si usted le ve a Pedro Pedro es un sub y baja de emociones pues oiga nos están diciendo que no pagamos nosotros el chuto en el templo anda Pedro a pescar hasta cuántas les tengo que perdonar fíjate entonces vaya vele a Pedro si Pedro es una por eso digo soy como Pedro digo yo porque así somos y en este momento Jesús le pregunta si le ama a quien a Simón no al primer papa no al líder de la iglesia no a la cabeza de los apóstoles le pregunta a Simón al hombre al hombre detrás del predicador a la mujer detrás de la servidora a la mujer detrás de la religiosa al hombre detrás del hábito sacerdotal a Simón a ti te pregunta no al ingeniero abogado doctor arquitecto científico abogado astronauta no a Simón deje título a Simón te pregunta a ti Jesús quiere preguntar al que se quiebra constantemente pero aquí le dice Simón Pedro porque si usted mira los cuatro evangelios él es tratado de esta forma en los cuatro evangelios Simón Simón de Juan Simón Pedro Simón Pedro Simón Simón hijo de Juan Simón Pedro Jesús de Simón Pedro ajá desde que empieza Hechos capítulo uno solo dice a secas Pedro se acabó el Simón Simón no se acabó se acabó la caña que se quiebra porque mis hermanos quiero que entienda usted Jesús a las afirmaciones de amor que dijo que haga apacienta mis corderos y mis ovejas los corderos son los más bobos de los bobos y las ovejitas las más indefensas ¿sabe lo que hace Jesús al rato que le está afirmando el amor? le está Jesús primero entregándole a él una nueva vocación ¿sabe por qué? porque al principio Jesús Pedro le dijo apártate de mí porque soy un pecador Jesús le dijo serás pescador de hombres y Pedro se convirtió en pescador de hombres de pecador a como la cancioncita ¿no es cierto? pero esta es la segunda parte que usted no sabía que Pedro se convirtió de pescador a pastor de ovejas apacienta mis ovejas dijo no apacienta mis pescados no mis ovejas o sea que Pedro vivió un proceso increíble de pecado a pescado y de pescador a pastor y del pecador al pastor vean todo el trecho que camina la postura no es así nomás es un con Jesús es un camino para llegar a este punto y los cuales su amor nos sostiene eso es lo primerito eso Jesús al afirmarle su amor le entrega una nueva vocación y un nuevo servicio segundo a los dos te amo de Jesús el primer es me amas oiga van al enamorado me amas mi amor te quiero Jorge que chancho lo trabaja con todo el amor mariachis flores todo el otro te quiero que feo no me amas te quiero te quiero loco oiga y eso le dijo Pedro Jesús le dijo me amas diga usted este lado solo este lado me amas diga fuerte y acá te quiero te quiero a ver me amas pero todos todos me amas te quiero otra vez me amas te quiero acá es una más duro el te quiero no miren a los dos me amas dos te quiero de Pedro pero por qué porque Pedro no le amaba porque Pedro no quería amarle a Jesús mentira porque esta vez el te quiero de Pedro es un amor maduro más sereno más tranquilo menos explosivo menos que camino y me hundo que saco la espada y oreja y rabo como buen torero no no esta vez es te quiero pero firme ya pasó la negación todo eso que sucedió ya pasó te quiero señor pero te quiero auténtico porque no es solo te amo te amo te amo y la otra semana falta al grupo no sino hoy te quiero pero si usted ve aquí y vamos finalizando al te amo de Jesús miren Jesús se baja la tercera vez me quieres le dijo ¿se da cuenta? me quieres Pedro se puso triste ¿y qué dijo? te quiero señor el amor de Jesús baja a nuestro mismo amor el rey de reyes el amor de amores se baja a nuestro nivel de amor porque nuestro amor es imperfecto nuestro amor es caduco hoy te quiero mañana te quiero hoy la vida por ti después te termino hoy me caso a los 10 años de divorcio porque ese es nuestro amor ese es nuestro amor super imperfecto limitado pienso que amo por masacrarle a mi hijo a golpes eso no es verdad pienso que amo porque doy la comida pero nunca les abrazo eso no es verdad pienso que amo porque doy cosas pero yo no me entrego en la familia eso no es verdad porque es un amor imperfecto y limitado y ante este amor imperfecto y limitado Jesús deja el te amo al te quiero por eso le preguntó la tercera vez te quiero porque él se pone a nuestro mismo nivel y ahora mis hermanos Jesús te vuelve a ti nuevamente también al sanar tu vocación porque que es la vocación su concepto es el llamado de Dios a la felicidad y aquí nosotros hemos llamado a ser felices pero en esa nueva vocación de amor Jesús no se queda quieto él quiere darte algo nuevo darte un primado especial porque aquel que se acerca a Jesús con un corazón con grito y humillado Jesús le envía siempre como un regalo nuevo como un servicio nuevo él nunca desecha a nadie